Ola Barría somos, los barrios, los que nacieron primero y los que llegaron con el tiempo. Somos la ciudad, pero también somos el campo. Somos los pueblos, somos Hinojo, Sierra Valla, Sierra Chica, somos Recalde, Espigas, Noma Negra, somos Colonia San Miguel, Colonia Hinojo. Porque Ola Barría somos todos. Cristina Presidenta, Sabatela Gobernador, Saúl Bajamón Intendente. Este 14 de agosto, todos somos Nuevo Encuentro. Lista 1600